Alianza Lima y Cerro Porteño tuvieron un partido plano, y con poca profundidad en el estadio La Nueva Olla. Pero al final, la historia cambió. Cuando parecía que ambos equipos se llevaban un punto por el grupo A de la Conmebol Libertadores, Federico Carrizo convirtió el gol del triunfo por 1-0 del conjunto paraguayo que cambió el panorama por completo. Antes de detallarte todo, quieres maximizar tus ganancias y minimizar tus riesgos en las apuestas deportivas. Entonces, este mensaje es para ti. Regístrate ahora en el Masterclass Apuestas Rentables con Sistemas Automáticos BetPro y descubre cómo crear un sistema exitoso que te lleve al éxito en este emocionante mundo. Aprende a operar con confianza y disciplina, utilizando estrategias automáticas probadas y efectivas. No esperes más para alcanzar tus metas financieras. Inscríbete hoy mismo y comienza tu camino hacia el éxito. Accede al enlace en la descripción y reserva tu lugar ahora. No te lo pierdas. Ambas escuadras atacaron poco y fueron muy imprecisas en los últimos metros. Las pelotas detenidas no eran bien aprovechadas y todo se perfilaba a un empate sin mucho ruido en Paraguay. Este le convenía más a los blanquiazules que a los locales, pero una desatención en los segundos finales levantó el grito de los hinchas. Un balón llegó desde el lado derecho y Churin con el pecho le puso la pelota a Federico Carrizo, quien le pegó de primera. El remate fue complicado para Ángelo Campos, quien pudo manotear la pelota, pero no alcanzó a despejarla por completo. Fue el 1-0 final. No había tiempo para más. Roldán, por las dudas, esperó a que el bar revisara el tanto. Cuando le dieron la confirmación, terminó el compromiso. Con esta derrota en Paraguay, Alianza Lima se queda con un solo punto en el grupo A de la Conmebol Libertadores, donde Fluminense es líder con cuatro. La siguiente fecha le tocará ante Colo-Colo de visitante, el próximo 23 de abril. El final del partido te cambia toda la perspectiva. El grupo hizo un trabajo excelente. Fue un gran partido de nosotros en defensa. Al final ellos hicieron el gol, faltando 10 segundos, y es un premio para ellos. Nosotros regresamos con ese sin sabor. La autocrítica está. En el fútbol se gana y se pierde. El gol ya está. Terminamos perdiendo 1-0 y no hay problema. Hay que seguir trabajando y levantar la cabeza. Perdimos esta vez y la otra saldremos a ganar, comentó el guardameta Ángelo Campos. Próximo partido para Alianza Lima será ante Colo-Colo en Chile, en el marco de la fecha 3 de la fase de grupos de la Conmebol Libertadores. En el torneo local tendrá que jugar ante Atlético Grau y Sport Boys, ambos de local. ¿Por qué Alianza Lima ya no está jugando igual? Déjanos saber tu opinión en los comentarios. De igual forma nosotros te contamos. Son muchos los que opinan que el rendimiento del club presagiaba esta circunstancia. Lo justo era traernos un punto. Pero el fútbol no es de merecimientos. Tenemos que corregir si queremos clasificar. Lo intentamos en los últimos minutos. Tuvimos opciones, pero no hay efectividad. Eso nos costará, dijo el defensor Carlos Zambrano, quien cumplió un papel positivo en general. Alianza Lima lo perdió en una acción donde toda la defensa estuvo desatenta y descuidó la marca a los hombres en el área. Carlos Zambrano también fue parte y quedó mal parado en el gol de Carrizo. En la siguiente fecha, Alianza Lima tendrá que visitar a Colo-Colo en Chile y deberá buscar la hazaña para recuperarse en el grupo A de la Conmebol Libertadores, donde solo tienen un punto. Ahora, el primer lugar de la tabla es de Fluminense, que tiene cuatro. La distancia no es tan larga, pero deberán sumar pronto. Creo que es importante dar una pequeña opinión en este punto del video sobre este partido reconociendo primero que se enfrentaron los dos equipos con peor desempeño en el grupo. Eso sí que no hay manera de discutirlo. Es evidente que Fluminense está por encima de todos, mientras que Colo-Colo está por encima de Cerro y Alianza Lima. El nivel ha quedado en evidencia. Tanto Cerro Porteño como Alianza Lima son dos equipos muy parejos y con un nivel por debajo de lo que exige la Copa Libertadores. Son equipos con niveles tan similares que en 90 minutos no pudieron hacerse daño. El resultado más justo habría sido un empate cero a cero. Sin embargo, finalmente gana Cerro Porteño. Aunque me duele decirlo, es verdad que Alianza no tuvo la jerarquía para ganar y tampoco tuvo la determinación para defender el empate. Es tan sencillo como eso. Además, para ningún fanático es un secreto que en Alianza la gestión deportiva en Lima es un desastre, y la forma en que se decidió armar el plantel para este año se ve reflejada en otro fracaso en la Copa. Viendo este partido y conociendo la película que he visto año tras año, Alianza se convertirá en los tres puntos fáciles del grupo. Ya sumó el puntito que lo salva de hacer cero, y con eso puede ser que se conformen. Eso es lo más triste. Eso es lo que da más rabia, porque el partido se termina perdiendo en un detalle. Un detalle tan determinante que demuestra que Alianza Lima no tiene ningún tipo de jerarquía cooperativa y por más que pasen los años, no parece que la vaya a construir nunca. Y eso es muy triste. Es muy triste que ante un rival que tampoco tiene una localía intimidante, porque sería mentira decir que la localía de Cerro Porteño es como IR a la cancha de Boca Juniors o a uno de esos estadios que tiemblan y donde la presión de la gente influye. Eso es mentira. Alianza ha jugado un partido tranquilo en una plaza tranquila, ante una afición que entonó las canciones de su club al minuto 96 porque antes de eso, el estadio La Nueva Olla era un teatro. No se puede decir que era de otra manera, pues no se jugó contra un gran equipo del continente, y por ello decir que la presión jugó en contra no viene al caso. Fue un partido perfecto para sumar como visitante, aunque sea un punto, pero lo perdimos en la última jugada. También se perdió por una mala planificación en la contratación de jugadores para el año. Aunque hay jugadores rescatables como Zambrano, hay otros que no justifican su presencia ni siquiera entrando como suplentes. El planteamiento del partido parecía una batalla de metas. En el primer tiempo ni Cerro Porteño ni Alianza Lima podían atacar, lo cual era esperable ya que ambos equipos son los peores del grupo. Parecía que ambos equipos se estaban tanteando, ya que considero que los de Cerro Porteño también pensaron que sería un desastre si no le ganaban a Alianza Lima. Es un desastre si pierdes contra Alianza y nosotros vemos en la cancha de Cerro Porteño probablemente la única oportunidad de sumar como visitante en esta fase de grupos. En el primer tiempo, a pesar de no haber ocasiones de peligro, creo que se inclinó a favor de Alianza. Cerro recibió cuatro tarjetas amarillas en la primera mitad, lo que me hace pensar que podrían haber tenido un expulsado. En la segunda mitad, Alianza Lima equiparó al recibir tres amonestaciones más, mientras que Cerro ya no recibió ninguna. Alianza no tiene jugadores que puedan sacar de sus casillas a los rivales, a excepción de Rodríguez. En defensa, destaco el trabajo de Zambrano, Freite y Ramos, este último con altibajos en su rendimiento. A pesar de las críticas, Ramos recibe la pelota al final del partido y realiza una jugada inesperada para un defensa, dejando el balón a Jeriel DeSantis, quien había ingresado en lugar de un limitado Waterman. Desafortunadamente, su primer intento fue desviado, pero logró un segundo intento que dejó en claro que no es un delantero de nivel. Un delantero de nivel habría colocado la pelota cerca del palo y la habría convertido en gol. A pesar de que el partido parecía resolverse en el minuto 90, DeSantis falló en su intento de definir, lo que llevó a la derrota de Alianza. No se puede permitir que los delanteros fallen goles tan cerca del arco en la Copa. Esto ha sido todo por hoy. No olvides suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas contenido a futuro. También no dudes en compartirlo y dejar tus comentarios. Queremos saber tu opinión.